muy buenas chicos sean bienvenidos a nuestro primer tutorial de la comunidad lo latinoamérica hola tam quien les habla es su amigo y admin katunga este tutorial está auspiciado por nuestra queridísima amiga y fundadora lady karim ahora pasemos a lo nuestro en este vídeo aprenderán a cómo descargar instalar y entrar a nuestro team speak oficial de lo latinoamérica ahora para los que no saben que es team speak o ts que es su abreviación es un programa para poder hablar con todos tus amigos este programa es muy similar a skype pero la diferencia es que no ocupa tantos recursos y no tiene slack o sea este programa está pensado para personas que juegan todo tipo de juegos online como el lol primero vamos a la página oficial de team speak y buscamos la sección download o descargas ahí sigues todos los pasos para descargar el programa y si aún así tienes dudas puedes seguir los pasos de descarga a través de este vídeo recuerda que al momento de bajar team speak tienes que verificar tu sistema operativo ya sea de 32 o 64 bits una vez teniendo eso ya puedes seleccionar tu opción para bajar team speak una vez que descargamos el programa pasamos a instalar nuestro team speak obviamente abres el programa que bajaste y sigues todos los pasos que te pide ts para poder instalarlo y si aún así se te complica obviamente puedes seguir todos los pasos de instalación a través de este tutorial una vez que descargamos el programa buscamos el icono de team speak para poder abrirlo una vez abierto el programa busca el botón que dice connections o conectar al hacerle clic en el botón te abrirá una ventana esta ventana te pedirá tres campos de los cuales a nosotros nos importa llenar dos el primero es la ip y el segundo tu nickname obviamente la ip de ts league of legends latinoamérica nuestra comunidad te la dejaremos en la descripción de este vídeo una vez llenados estos dos campos la ip o server al 3 y tu nickname le das al botón conectar y listo así de simple ya estás en el ts oficial del league of legends latinoamérica ahora si tú quieres pedir tu canal en el lobby aparece un canal más abajo donde dice pide tu canal aquí y recuerda que este ts de league of legends latinoamérica es para fomentar el compañerismo a través de todo nuestro continente espero que este tutorial les haya sido de ayuda y recuerden que los esperamos en nuestro ts para compartir todos juntos como comunidad latina de lol les saluda cordialmente todo el staff y administradores de lol latinoamérica y ladycarin bueno chicos por mi parte me despido y recuerden let's make this fun y nos vemos en los campos de justicia y y y y y